Vamos a separar a los niños de los hombres en esta Esta es flow imparable Ella es la que mata cuando se mueve Es una sicaria sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Ven domíname, mátame, seduceme Ven domíname, mátame, seduceme Ven domíname, mátame, seduceme Pero mami ven y pegate Ella es la que mata cuando se mueve Es una sicaria sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Se hace matar Me mata cuando se mueve Es una sicaria sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Mi matadora tira con más pepa que mi fula En plena balacera correteándola Los guardias mandado en la escena Sicaria que tiene la magia Va a embujarme con su cuerpo y con su labia Deja los perros en rabia Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acusate Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acusate Un tijeraje buscado en un viaje de la fuma Salvaje las caninas, los perros y metales que tumban Dile que no se confundan Que tu hijo loco anda con la lanza y esta que pula Ven domíname, mátame, seduceme Ven domíname, mátame, seduceme Ven domíname, mátame, seduceme Pero mami ven y pegate Vela que no te lleve, muestra No te lleve, me encanta cuando te mueve Tengo una sicaria sin una 9 Vuelvo Elizabeth, la madre que mata Vela que mata cuando te mueve Tengo una sicaria sin una 9 Vuelvo Elizabeth, la madre que mata Bandolera, la pistolera, sicarias te mataron con esa cadera Bandolera, la pistolera, la máquina de baile suerte en la carrera La batadora, abusadora, sacudeza, batidora, es la notoria criminal que en la pista es hombre de hora Tranquilo, suelta el anzuelo, cuando quede que no te me quites que nos vamos en duelo Bajo caca, viajando en mi vuelo, me llevan en la pista de gatas en cero Para la falsa amenaza, pide bien tu balanza, que te canta y no tranza Que tú eres la sicaria, yo soy el sicario y si nos ponemos calientes terminamos en casa Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Pero mami ven y pégate, yo tengo deseándote Cuando se mata cuando se mueve, es una sicaria sin una nueve Cuerpo militar, sabe matar Ella es la que mata cuando se mueve, es una sicaria sin una nueve Cuerpo militar, sabe matar Yo, es el cangri, daddy yankee, con Tommy Viera y Mikey Perfecto Que le hago, pa' que vacile en la patadora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!